Hoy hago uso de la palabra para hablar sobre un tema que me toca muy profundamente porque me ha tocado vivirlo y enfrentarlo. Un tema que debe tener la atención de todos y todas los legisladores y legisladoras y sobre todo de cada uno de los dominicanos. Y es la intención de privatizar el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, INCART. Que se viene ventilando por diferentes medios de comunicación. Fueron precisamente esas ventilaciones las que despertaron en nosotros el interés de iniciar investigaciones sobre el tema. Las cuales incluyeron importantes profesionales del área de la salud de los cuales voy a omitir su nombre porque no quisiera causarles ningún inconveniente. Nuestras investigaciones han dado con el resultado de que hay cierta y gran intención de iniciar los pasos para la privatización de este importante centro de salud bajo el argumento de que el sector público no tiene la capacidad de gerenciar eficazmente el mismo. Y ya suceden hoy algunas injerencias malintencionadas para dar reflejo de un supuesto mal manejo e iniciar posicionar la necesidad de privatizarlo. Pretenden tomar como base la alianza pública-privada. La alianza pública-privada no es negativa, pero hay ciertos aspectos donde no es conveniente hacerlo. En el aspecto de la salud, en el aspecto del agua, en temas que son intangibles y que pueden afectar a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. La moda de patronato que al final convertiría el INCAR en iguales condiciones que otros centros que en principio se crearon para dar atención gratuita de calidad a la ciudadanía. Simplemente lo que hace es volver el INCAR en una institución más privada, inaccesible para los dominicanos de escasos recursos, a pesar de ser subvencionada por el Estado. El INCAR es el único hospital público de nuestro país donde cualquier ciudadano llega con seguro o sin seguro y le atienden. Donde hay un personal médico cuya vocación de servicio es excepcional y donde los niños y adultos, sin importar su condición, reciben el mismo trato que recibirían en un centro privado y privatizarlo o entregarle un patronato sería, en síntesis, condenarlos a morir. Nos parece inconcebible, inaceptable, desmoralizante que se esté siquiera considerando la posibilidad de privatizar este centro en perjuicio de los ciudadanos de escasos recursos que demandan atención para tratar sus problemas de cáncer y más en estos momentos que tenemos una crisis nunca antes vista a nivel mundial. Eso es inhumano, señores. Miren, yo soy sobreviviente de cáncer en tres ocasiones y muy aparte de las consecuencias físicas y emocionales que eso le causa a una familia dominicana, las consecuencias de no poder acceder a unos tratamientos que son súper costosos. ¿Cómo usted le dice a una persona que gana un sueldo mínimo o que ha perdido su trabajo, que ahora mismo está dependiendo de un programa de ayuda del gobierno que tiene que buscar 100.000 o 200.000 pesos mensuales cada 21 días para darse una quimioterapia para poder salvar su vida? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos está pasando? Tenemos que cuestionarnos. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la empatía? Es posible que aquí haya sobrevivientes de cáncer y gente que ahora mismo tenga cáncer y no lo sepa. Y también todos conocemos a alguien que ha padecido de cáncer y todos hemos perdido un ser querido por este monstruo. Y hay veces que tenemos la posibilidad económica de poder luchar contra esa enfermedad y no lo logramos. ¿Y qué pasa con los que sí tienen la oportunidad de recibir un tratamiento para curarse y no tienen los recursos? ¿Qué va a pasar con la gente que tiene ganas de vivir y no pueden costear un tratamiento? ¿Qué va a pasar, señores? ¿Lo vamos a dejar morir? Que el que pueda pagar lo que se salve y el que no pueda, que decanse en paz y lo mandamos a enterrar. Cuando ni para el entierro a veces tienen. ¿Qué es esto? Yo de verdad, yo estoy desmoralizada. Esto me tiene indignada. Me tiene mal. Pero como aquí estamos para legislar y estamos para representar, entonces yo quiero, por favor, presidente, que usted me permita leer el artículo 61 de nuestra Constitución. Tan interesante que está el turno, pero hace un ratito que se venció el tiempo. Yo lo entiendo. No podía interrumpirla en esa... Disculpe, no hay problema. Tan interesante participación que usted tiene. Entonces le invito... Quiero pedirle, por favor... Con la venia de todos nuestros colegas a que ya concluya. Sería posible que usted someta a votación si me permiten un poco más de tiempo. Estarían de acuerdo, por favor. Pero, mi amor, oye, oye, oye. Yo no quiero parecer, no me coloquen en esa actitud como que yo me estoy poniendo a tu turno. Sencillamente redondea para que lo concluya. Porque esto no es populismo. El artículo 61 de la Constitución, les invito a que lo revisen, donde dice que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica. Por eso yo quiero llamar la atención sobre el tema al presidente de la República, licenciado Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña, al ministro de Salud, el señor Plutarco Arias, al doctor Mario Lama, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, y al doctor Santiago Jassim, director del Seguro Nacional de Salud Senasa. A quienes con mucho respeto les solicito, les solicitamos hacer todo lo posible porque no se privatice el INCART y que se reconsidere cualquier intención o plan que exista sobre ello. Y recordarle a todos ustedes que están aquí que cuando los ciudadanos depositaron su voto en las urnas por cada uno de nosotros depositaron también su voto de confianza para que les representemos, para que le defendamos. Y es por eso que les pido que unamos nuestras voces en rechazo fundamental y total. Muy bien, diputada. Muy bien, muchas gracias. A esta iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos causa común con su participación magistral. Es que yo me enamoré de tus imperfecciones. La manera que te pones al caminar mantienes dibujando corazones en un papel, baby, esto no es normal. Y yo que dije que no me iba a enamorar, pero llegaste tú. A mi vida le diste un cambio total. Me enamoré de lo imposible, de lo anormal, de tu pelo descreñado y de tu caminar. Yo que juraba no volverme a enamorar y me amarraste como un perro a tu forma de amar. Ahora vivo en tu presencia del aire que respiras. El brillo de tus ojos que me alumbra cuando miras.